La noche brillará, la noche brillará Y por qué salieron los titanes en OVNI ¿Cómo le va Lanterns? Espero que estén bien Contentísimo de poder hacer esta reseña porque si se quedaron con ganas de los titanes OVNI hizo el sueño de realidad de todos y publicó los titanes de Tom Taylor y Nicola Scott Y hoy acá en Garden Reviews tenemos la reseña Vamos un poco a ver la edición Como verán la tapa es la tapa del número 1 Con un poco de la categorizada en el nombre Todos los titanes acá, muy linda tapa de Nicola Scott El lomito que dice titanes Con los nombres de los personajes y la historia Después vemos los números que trae ¿Y dónde está situado esto? Esto está situado después del tomo que le sigue al último tomo de Nightwing O sea, después del número 100 de Nightwing Hay 5 números y viene esto ¿De qué trata este primer arco de los titanes? Básicamente trae de nuevo a uno de los villanos más clásicos de los titanes No, no es Deathstroke Trae a el hermano sangre, Brother Blood Que va a formar una iglesia de la eternidad Y va a reclutar un montón de gente entre ellos a Aqualad Los titanes en este momento están en una situación especial Porque terminado Crisis Oscura Superman le encomienda justamente a Nightwing Ser parte de la Liga de la Justicia Y formar su propia Liga de Justicia Y de hecho no formar la Liga de Justicia Sino con los titanes Ser la Liga de la Justicia Y cuidar el planeta Donde ellos se van a retirar Y van a descansar un poco Para cosas más grandes Y los titanes van a ser La primera defensa de la Tierra En este momento Nightwing se lo toma muy en serio esto Y establece en Blue Daven La Torre de los Titanes Que eso lo vemos más adelante Si no me equivoco Creo que lo vemos en los números de Nightwing Y vamos a ver que se van a tener que enfrentar Primero un misterio Porque vamos a ver que la historia empieza con Wally Viniendo, corriendo Avisándoles que va a ser asesinado Y no se sabe quién es el asesino O por qué A medida que va avanzando la historia Va a entrar en juego la Iglesia de Eternidad El hermano Sangre El resto de Titanes Y vamos a ver Cómo todo confluye En un momento Donde se va a saber Quién es el verdadero asesino Que obviamente no se lo voy a decir En este video Entonces La historia está muy bien Es súper divertida Tiene algunas cuestiones De bajada de línea Que tanto le gustan a Taylor Sobre todo con el tema de El ecosistema La deforestación El cambio climático Etcétera Pero no molesta De hecho sumo porque permite Incompruebe un personaje Que ni en pedo pensaba Para ver Pero van a ver Que está bien incluido El arte de Nicolás Scott Es espectacular Espectacular Ya lo habíamos visto Al final del cierre de la run De los Titanes De Job Jones Allá lejos Por los números 90 80 y pico 90 y pico Donde Donde se estaban poniendo Muy buenos Los Titanes Y no lograron seguir la serie Porque vino Flashpoint Que era el final De la etapa De los 52 Etcétera ¿Qué opino de este Toca de los Titanes? Un excelente comienzo Un excelente vuelta a las bases Me encanta la interacción De los personajes Tom Taylor Escribe muy bien A los personajes Muy interesante La primera historia Sobre todo el tema Del misterio De Wall-E Y Sobre todo La intervención La intervención De Amanda Waller Y De Peacemaker Dos personajes Que a futuro Van a tener Mucho Pero mucho Que ver Con El evento Absolute Power Y todo lo que se viene Después Como Beast World Night Terrors Etcétera Mi nota Es Esta que está acá Es espectacular A mi Me encantó Lo disfruté un montón Dimos un montón Si te gustó Nightwing Esto te va a encantar Te digo que Si disfrutaste esta reseña Ya Tenés que ver La reseña De Nightwing Donde te cuento Un poco Todo el final De este arco Donde se revela Quien es Realmente El descorazonado